Hola, bienvenidos al sorteo 6206, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 1 de julio nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos Apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquérelo en Apostar su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado de Cafeterito Noche, el ganador es el número 8739, resultado lo verificamos juntos, 8739, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo para los apostadores en Mistrato, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.